Todo es, se parece a la camilla de soldados. En TLC ya todo cambiará, que triunfará por siempre la ficción. En TLC encontrar el amor y un mundo de justicia como quiso Juan Perón. Un torrente de alegría, Uito. ¿No estás cansado de estar todos los días en la televisión? Al contrario, cansado no, potenciado. Porque uno, lo que lleva es a la alegría. Y lo que hablábamos recién, es tan lindo, reíse, media hora, que nosotros siempre decimos con el equipo que es un recreo que la vida nos da. Media hora, este contenido lo tengo hace muchísimos años. Y al principio me decían, media hora, no es poco. Media hora, en forma permanente, con humor, alegría, te da tiempo para jugar. Y bueno, compartir un buen momento y no saturar la pantalla. Y uno mismo tampoco de gastarse. Chao, mi reina. Tenemos hoy la TV impresionante. Esto es un boomerang de alegría. ¡No, no viene! ¡Qué grande! A la gente de boomerang. ¡No, no! Hemos sido, algún día quise hacer un programa como boomerang. No, lo mejor, lo mejor que hay, ¿eh? Después vamos a decir que diez. Hemos sido reconocidos. El año pasado logramos siete premios, que no es poco, en forma ya federal, ¿no es cierto? Y ahora acabamos de ganar el premio de la Sobispado hace una semana, como bien decís vos, como mejor programa del interior del país, en el rubro solidario y en el rubro entretenimiento. Ganándole a canales como producción de Canal 11, que es muy importante y el gerente general de Canal 11 me decía en la gala del sábado pasado en la ciudad de Luján, que realmente me felicitaba, pero felicitaba a todo el canal, a Super Canal. Porque una producción tan, no digo pobre, pero tan económica, tan humilde en su concepto técnico, logramos tener siempre, gracias a Dios, el cariño de la gente, el respeto, esas cosas no se pierden. Un humor sano, que sea insinuante una cosita, que sea sano. Un humor sano, que sea insinuante una viser. ¿Qué cambió el lugo torrente de hace 20 años atrás cuando ha sido un morado dentro de una vidriera? Y cambió la punctora que fuiste vos, el primer loco. Señora, le cuento en casa. Se nos ocurrió con el gerente de una casa conocida De comercio, ropa masculina Le digo, ¿por qué no me voy a poner a contar cuentos Dentro de la vidriera? Y me metí en la vidriera a contar cuentos el sábado Es impresionante La cantidad de gente Después buscá ese material, si no te lo presto Pero fue impresionante Y este joven que está aquí haciéndome la nota Fue la primera productora que se prestó hasta locura Que fue contar cuentos adentro de la vidriera La gente pasaba y me golpeaba el vidrio Uno de gallego, ahí va Uno de gangoso Y la gente se empezó a parar Colapsamos la cera Hoy vamos a tener algo diferente aquí en Mendoza Es algo lindo, es algo lindo Vamos a tener sorteos Vamos a regalar prendas Vení para Araca Caballo de polo le dicen Tiene la cola recogida No cabe, eh, la zapán Fue un buen momento Desde allí hasta ahora Cambió quizás Los años te llevan Pero el humor La alegría Las ganas de vivir Y las gracias a Dios Siguen siendo iguales ¿Qué son las cosas que te hacen bien? Me hace bien los amigos Me hace bien la sinceridad Me hace bien el trabajo Me hace bien la honestidad Me hace mal la mentira Me hace mal la traición Me hace mal la envidia Me hace mal la insensatez de algunos políticos Yo pienso en las cosas buenas Tengo una gran familia Tengo un grupo de amigos Tengo mi casa Este, aquí Y bueno, naturalmente Estamos muy felices Uno tiene que pensar Como dice una canción De Facundo Cabral Que feliz es que soy Dentro del supermercado Y ver tantas cosas Que yo no necesito No hay, gracias a Dios Por un programa de entretenimiento En Mendoza Fuera del nuestro Donde regalamos motos Este año hemos puesto Cuatro o cinco motos De regalo Y ya entregamos una en Tunuyán Entonces es importante Tener un programa de entretenimiento Con juegos Hay un proyectito Ahí dando vueltas Siempre hay Perfil bajo Que sigan los éxitos No, al contrario Bueno, me alegro Que la camisa que te regalé Te queda bien Después te voy a regalar Otra que no uso Bueno, alguna para hombre Regalame Sí, porque esta Entre nosotros A mí me queda bien Porque sigo otra vez Pero acá no se sabe Quien es quien Y soltame la mano Un beso grande Para Boomerang Ay, un beso a la diosa Poné ahí Cuando se acabó ¿Eh? Así, chao mi amor A la conductora Te pertenezco Mi reina Mi piquetera de mi vida Ay ¡Vamos, papá, papá! ¡Hacé amor! ¡Qué linda pareja que hacemos! ¡Hacéme el ocho! ¡Hacéme el piquito! ¡Hacéme el piquito! ¡Hacéme el brulú! ¡Hacéme el brulú! Acaba de nacer El amor Entre dos Amigos ¡Hacéme el brulú! ¡Hacéme el brulú! A ver, por ver, la doble A ver, la doble Un brúdame del ánimo Hola, mi amor ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Qué bonita que es! Vale, mando un beso A los cinco buses No vamos, gracias por todo Que la pasen isto Esta noche nos vemos Siempre después Hacés dos treinta Y mañana Dora tarde Un clásico Medocino Quince años en trayectoria Vamos con quince años más ¡Puntos, gente! ¡F DOBERAL! ¡F DOBERAL!